Señores en Ambiente, ¿qué les parece si entramos en Ambiente y hacemos la clave? Ra-pa-pa-pa-pa Ra-pa-pa-pa 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 Con el piano Jiménez Riquilin, tiquilin, quilin, quilin, quilin Riquilin, tiquilin, quilin, quilin, quilin Ra-pa, ra-pa-pa-pa Ra-pa-pa, pa-pa Ra-pa-pa, pa-pa Ra-pa-pa El Mario de José en la voz, no lo come pecado El Mario de José en la voz, no lo come pecado Que me dan otra cosa, no recansa bravado Que me dan otra cosa, no recansa bravado Y yo no quiero un montón, no me está ni plazando Y yo no quiero un poquito, no me está ni plazando Yo quiero que me den un pecado guisado Y yo quiero que me den un pecado guisado Y bata con pisao Bata con pisao Bata con pisao Bata con pisao José Fina le pone Canto son si picados José Fina le pone Canto son si picados Pero no se lo come Le recansa bravado Pero no se lo come Le recansa bravado Si le dan otra cosa, quieren verte enojando Si sabe que le gusta tomar un pecado bizarro Y manda con pisao, pisao, pisao Y yo quiero ver a todo el mundo con la clave diciendo pisao Con la clave diciendo que usted dice Rapapa, pisao Rapapa, pisao Rapapa, pisao Rapapa, pisao Rapapa, pisao Rapapa, pisao Rapapa